¿Cómo te llamas? Talía Talía, ¿y qué edad tienes? 10, 11 años ¿Y tú vas al colegio, Talía? Sí ¿Y qué es lo que haces, además del colegio? Me enseñan a estudiar, me enseñan a leer, me explico, todo Muy bien, ¿te gusta aprender? Sí ¿Y cuántos hermanos tienes? 6 ¿Y a qué se dedican tus padres? Mis papás venden ¿Tus padres venden? ¿Qué venden? ¿En la calle o tienen un puesto? Chocolate ¿Chocolates? Muy bien, me tienes que decir dónde están tus padres para comprarles ¿Vale? Bueno, Talía, sabes que eres muy guapa, ¿no? Venga Señorita, qué bonita, señorita, ¿quién será su enamorado? ¿Quién será su enamorado? Yo quisiera ponerle, yo quisiera ponerle, yo quisiera ponerle, yo para matarle, yo para matarle Tu panzona, yo panzón, tu panzona, yo panzón, qué bonita relación Tú por tomar la cerveza, tú por tomar la cerveza Yo por la cara descansó, yo por la cara descansó El algarsemeo, el algarsemeo Es borrada, el teniente Y el teniente lo tomó y el teniente lo tomó Pensando que era guardiante Todos los peruanos tienen todos los peruanos La bandera en el pecho, la bandera en el Y dos cuartas más abajo y dos cuartas más El caño, el caño, el caño, el caño de la isla. El trancazo de madera, el trancazo de madera. El calcio, el calcio, el calcio, el calcio en la cocina. El catiro, el cándyre, el calcio, el calcio, el calcio, la asesina. Matarina, 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 de asesina. Si no me da cena, me da cena, eso es todo joven. Gracias. Gracias.